Estoy... cansado. ¿A dónde vas, hermano? Duerme. Entonces continuamos a ciegas con la esperanza de no meternos de cabeza en el Ragnarok. ¿Ese es tu plan? ¿No? Y, por favor, no me importa. Los... ¿Viste? ¿No? ¿Eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!